El televisivo Paco Tous de la serie Los hombres de Paco junto con Pepe Quero y Maite Sandoval nos ofrecen en el Josep Carreras, hoy a las 9 de la noche, una obra que se desarrolla en el barrio en cementerio y que nos hará reír y llorar. Pero además, el sábado, el Teatro Tomás y Valiente acoge la adaptación de un clásico de Lope de Rueda con su obra El deleitoso y otras delicias. La obra la han reubicado en tiempos de la posguerra española y nos ofrece un espectáculo elegante e irónico. Y para toda la familia, una versión muy especial de un cuento clásico como El soldadito de plomo, pero en este caso, con la historia de dos niños que sufren acoso de sus compañeros de clase y con el mensaje de la superación como telón de fondo. Será el domingo a las 6 de la tarde en el Centro Tomás y Valiente. Su título, Un soldadito de plomo, para no perdérselo. En el soldadito de plomo más valiente de todos los soldados de plomo, de todos los cuentos, Gracias por ver el video.